hola hola geonáfragos qué tal bueno me encuentro en terrassa estoy en mi ciudad natal dejamos el salvador el calor del salvador de hecho diciembre y hace frío por aquí y me estoy yendo al park de o el paradis que está muy cerca de mi casa y quedaría para temas geológicos pero hoy en este vídeo lo que quiero hablaros es de esto de algo que he comprado que me acaba de llegar vamos a hacer como un unboxing de esta cosa que pues voy a enseñar en breve bien excelente vamos a ver qué es esto bueno no es ni más ni menos que la libreta de rite in the rain la libreta geológica rite in the rain aquí está y es la primera vez que la tengo siempre tenido libretas pues normalitas pero quería comprarla para ver qué pros y contras tiene esta libreta a mi juicio así que vamos a hacer un análisis review para que para al final del vídeo proponemos una cosa vamos con los pros primero el tamaño me parece un buen tamaño de hecho las libretas que yo tengo son iguales o un poquito más grandes creo que esto es un poquito más pequeño que un a 5 y mis otras libretas suelen ser a 5 pero este tamaño me parece bien cubierta dura también me gusta es una fabricó y si no recuerdo mal esto lo he mirado por internet así que no estoy improvisando ahora he mirado las características de la libreta en internet así que sé más o menos que contiene pues eso tapa dura me gusta hay gente que le gusta blanda a mí me va mejor que sea tapa dura más resistente otra cosa muy interesante de estas rita in the rain es que son resistentes al agua sus hojas que ahí vamos a entrar al diseño interno pero las hojas pues se pueden mojar esto es muy interesante aunque no me he encontrado en situaciones extremas en las que por culpa de la lluvia pues se me haya perdido datos pero reconozco que es algo útil así que punto a favor también muy útil norte tiene un norte aquí una escala esto es excelente también junto a favor y a ver si lo puedo poner bueno lo vamos a dejar aquí que más puntos a favor en páginas numeradas ya viene aquí en estos extremos tiene las páginas numeradas y al principio pues tiene una tabla de contenidos como índice que a mi juicio pues es un poco corta necesitaría más más espacio esto sería una contra pero bueno lo voy a poner como pro que tenga esta parte aquí que las páginas estén numeradas y fijaros al final de la libreta hay un montón de material de referencia que nos puede ser útil en campo como por ejemplo tiene la tabla la tabla geológica los símbolos en los mapas esto puede ser muy útil vale qué más os muestro y aquí no me sé mojar a mi juicio es un contra es el diseño de las hojas internas tiene las páginas pares es este estilo y las páginas impares algo más cuadriculado entonces vamos a meternos con los contras y voy a empezar por aquí este diseño a mí no me gusta no me gusta podría entender que fuera diferente el diseño en las hojas par e impar pero por a mi gusto una zona en blanco sea totalmente en blanco y otra cuadriculada a mi juicio cuadriculada pero con un cuadriculado suave grisáceo muy suave no esté tan fuerte y que no dejará márgenes ya sé que estoy siendo pues muy quisquilloso pero yo estoy hablando de pues de mi gusto no sé si se llega bien en el vídeo vale pero pues lo que os digo este diseño a mí no me gusta si me gusta que en la parte superior pues tenga un espacio para colocar fechas o lugares pero quizá ni tan amplio yo con una línea tengo más que suficiente esto sería pues un punto en contra el diseño y otro punto en contra sería pues a pesar de que tiene mucha información pues hay cosas que realmente pues veo de poca utilidad en campo no os voy a detallar todo lo que tiene pero realmente creo que habría cosas que yo quitaría de aquí y otras que pondría para hacer para que realmente puedan ser usadas en campo porque por ejemplo pues la clasificación de rocas ignias pues bueno está bien pero esto lo puedo ver en el laboratorio y en cambio cosas más de campo pues las encontraría a faltar siendo algunas de ellas de utilidad como ya os he dicho y sobre todo este esta parte yo creo que es muy muy importante qué más y de contras bueno básicamente son esas lo que os he comentado también de esta parte de los contenidos puede hacerlo un poco más amplio o dejarlo al final como hojas como hojas en blanco por lo demás me parece una buena libreta que la tendría que probar en campo porque ya os digo esta es la primera vez que la adquiero me acaba de llegar y a ver cómo me funciona en campo es cosida todavía no está muy dada entonces pues no no se queda muy no se queda muy abierta en campo pero bueno con el uso esto se soluciona obviamente así que la probaré en cualquier caso tiene puntos en contra como os he dicho y es por eso además está en inglés vale está en inglés y pues para los hispanohablantes sería bueno tener una libreta parecida a esta en español y ahí es donde pues estamos en geocast away intentando iniciar este proyecto construir una libreta de este estilo vale pero que esté en español que tenga otro diseño que tenga material más práctico de campo y es lo que estamos haciendo estamos en una primera fase de lluvia de ideas y de esta manera si vas a geocast away puntocom barra libreta ahí hay un pequeño cuestionario que te va a llevar 15 segundos para ver cómo sería tu libreta ideal cuál sería tu diseño ideal tu tapa y qué contenidos te gustaría tener en la libreta y que usarías en campo y si esto va avanzando pues quién sabe si en un futuro podemos generar una libreta en español que tenga unos contenidos y un diseño acorde a un consenso pues mayoritario de todos los geólogos que veis el canal que escucháis el podcast etcétera así que mira un pro que me ha dejado el color color amarillo esto muchas veces lo usamos y lo dejamos en algún afloramiento en algún lugar y se nos pierden las libretas entonces un color vistoso ayuda a ver la libreta y no perderla pues lo que os digo varias cosas comentar sobre esta libreta si ya la habéis usado o tenéis alguna opinión pues dejadla en los comentarios y la leeremos en el siguiente podcast porque este es un proyecto que estamos iniciando el tema de la libreta el geo cuaderno geocast away por ponerle un nombre que se me acaba de ocurrir ahora y la siguiente cosa es que me gustaría que entrara es precisamente en ese pequeño cuestionario si eres geólogo o trabajas en campo e incluso porque el cuestionario va enfocado también al diseño a cómo te gusta que sea tu libreta y que te bueno en campo se te facilita el trabajo así que nada si esta ha sido la review de esta libreta la rita in the rain all weather geological y a ver si ponemos en marcha el geo cuaderno geocast away